Hola, soy el doctor Víctor Alfaro Obando, cardiólogo intervencionista del Centro Cardiológico de Excelencia. La obesidad es una enfermedad compleja. Desde 1975, la obesidad se ha casi triplicado en todo el mundo. El sobrepeso y la obesidad se definen como una acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud. El índice de masa corporal o IMC es un indicador simple de la relación entre el peso y la talla que se utilizan frecuentemente para identificar el sobrepeso y la obesidad en los adultos. Se calcula dividiendo el peso de una persona en kilogramos por el cuadrado de su talla en metros. En el caso de los adultos, la Organización Mundial de la Salud define el sobrepeso y la obesidad como se indica a continuación. Sobrepeso es un índice de masa corporal igual o superior a 25 y la obesidad como un índice de masa corporal igual o superior a 30. El índice de masa corporal proporciona la medida más útil del sobrepeso y la obesidad en la población, pues es la misma para ambos sexos y para los adultos de todas las edades. Sin embargo, hay que considerarla como un valor aproximado porque puede no corresponderse con el mismo nivel de grosor en diferentes personas. En el caso de los niños, es necesario tener en cuenta la edad al definir el sobrepeso y la obesidad. La causa fundamental del sobrepeso y la obesidad es un desequilibrio energético entre las calorías consumidas y gastadas. A nivel mundial, ha ocurrido un aumento en la ingesta de alimentos de alto contenido calórico que son ricos en grasas y un descenso en la actividad física debido a la naturaleza cada vez más sedentaria de muchas formas de trabajo, los nuevos modos de transportes y la creciente urbanización. Un índice de masa corporal elevado es un importante factor de riesgo de enfermedades no transmisibles como las enfermedades cardiovasculares, principalmente las cardiopatías y los accidentes cerebrovasculares, la diabetes, los trastornos del aparato locomotor, en especial la osteoartritis, una enfermedad degenerativa de las articulaciones muy discapacitante y algunos cánceres, entre ellos endometrio, mama, ovarios, próstata, hígado, vesícula virear, riñón y colon. El riesgo de contraer estas enfermedades no transmisibles crece con el aumento del índice de masa corporal. Actualmente, existen muchas formas para la prevención y tratamiento de la enfermedad, sin embargo, todo se va a reducir a disminuir el ingreso de calorías y aumentar la quema de las mismas a través de la actividad física. El gran problema es que a mayor severidad de la obesidad, instaurar actividades físicas se vuelve cada vez más complicado, ya que aparecen los problemas propios de la movilidad y de las articulaciones. Es en estos casos donde los tratamientos intervencionistas como la cirugía bariátrica o la embolización gástrica son de gran ayuda. En el plano individual, las personas pueden optar por limitar la ingesta energética procedente de la cantidad de grasa total y de azúcares, aumentar el consumo de frutas y verduras, así como de legumbres, cereales integrales y frutos secos y realizar una actividad física periódica. En Centro Cardiológico de Excelencia, aquí en Pérez Celedón y en sus sucursales de la zona sur del país, contamos con la experiencia que solo nos dan los años, ya que desde el 2009 tenemos presencia en la zona ayudando en el diagnóstico y manejo de las enfermedades cardiovasculares. Contamos con el personal adecuado y las herramientas suficientes para ayudarle a usted a tener una mejor calidad de vida y, por supuesto, prevenir situaciones que podrían ser fatales. Tratando de estar más cercano a ustedes, producto de la pandemia, instauramos e incentivamos la modalidad de visita domiciliar, la cual, de ser de su conveniencia, aún mantenemos. Llámenos, acérquese a nosotros y agende una cita al 22416962 o al WhatsApp 71123025, o bien escríbanos dudas o comentarios al correo electrónico cardioexcelencia.gmail.com. Es un inmenso placer servirles. Muchas gracias.